Como sabéis, hace unos días fue la reunión de Cyanide para decidir el futuro de la saga PCM y Tour de Francia y bueno, debido a eso, pues anunciaron que estos juegos este año volverían a salir. Como os digo, fue la reunión y ahí se plantearon diversas cosas, ¿no? Se plantearon diversas ideas que, bueno, gracias a una fuente mía, pues a día de hoy os traigo, ¿no? Es información, como os digo, muy exclusiva y que, como os diré al final, pues no está 100% confirmada. Simplemente hablaremos un poco de lo que se planteó en aquella reunión. Os estaré poniendo, pues, lo que me escribió mi fuente para decirme lo que se habló en aquella reunión y bueno, de ahí podemos extraer varias cosas. Como os digo, son frases muy cortitas, pero que nos dan muchísima información. Como os digo, me dice, te puedo decir que estará la posibilidad de comparar resultados de los desafíos online y entre paréntesis nos pone que no solo habrá descensos, lo que, pues, nos da a entender que a lo mejor habrá otro tipo de desafíos como uno versus uno, estaría realmente bien o bueno, desafíos más interesantes, que ya os digo que los descensos era una cosa que más que aportaba al juego simplemente hacía que te cabrearas, ¿no? Porque era realmente complicado y no te aportaba nada, pues, de gameplay, ¿no? Era simplemente un descenso que puedes hacer en el modo tour de manera normal y más divertida contra otros ciclistas. Como os digo, podremos comparar resultados de los diferentes desafíos. Veremos qué desafíos nos ponen, pero espero que sean muy interesantes porque los descensos realmente son muy, muy aburridos. Como os digo, entre paréntesis nos pone que no solo habrá descensos, eso es decir que los descensos también se van a mantener, simplemente añadirán otro tipo de desafíos. Y habrá una forma de jugar multi. Esto es lo más interesante y lo que todos nosotros, pues, queremos que incluyan. Un multijugador. Con multijugador no se refiere a pantalla dividida, ¿no? Que es lo que tenemos a día de hoy en el Tour de Francia. Simplemente, pues, multijugador estándar. Jugar cada uno desde su casa, pues, diferentes retos, un tour contra suscriptores realmente estaría genial. Y como os digo, esta implementación del multijugador realmente haría que la vida del juego se alargara un montón. Y todos nosotros esperemos que salga realmente bien, porque el multijugador es algo que hace muchísimo tiempo que pedíamos y que simplemente tuvimos en el 2012, pero de una manera muy mal implementada, como os ya os comenté en el vídeo respectivo del Tour de Francia 2012. Como os digo, esta frase nos da muchísima información. Nos da a entender que no solo habrá descensos, habrá otro tipo de desafíos y que por fin se plantean de verdad, se plantean de verdad, pues, incluir un modo multijugador. También nos comenta que no está definido. Me pregunta si sé lo que es una fase de desarrollo y puedes trabajar durante muchísimo tiempo en un proyecto, pero al final no sale como quieres y acabas descartándolo. Así que esperemos que salga realmente bien el proyecto y que podamos disfrutar de estas implementaciones, que realmente le hacen muchísima falta al juego. Llevamos ya bastantes años notando que, pues, que cada año, pues, no se incluyen suficientes cosas. O sea, simplemente te puedes comprar perfectamente a día de hoy el Tour de Francia 2017, 2015 incluso, y pasártelo igual de bien como el 18. Incluso el 2015 aún sigue siendo mejor que el de este último año. Así que esta es la información que os traigo hoy. No toméis todo lo que os digo como 100% cierto. Como podéis ver, pues, están trabajando en ello, pero en esa reunión, pues, se planteó aquello, ¿no? Se planteó lo de incluir más desafíos y un multijugador. No solo se planteó eso, simplemente es lo que me puede decir, no me puede decir más. He intentado sacarle todo lo que podía. Dice que tiene muchísimas más ideas. Tienen, pues, un proyecto muy, muy grande, pero que, bueno, muy complicado. Como os digo, una fase de desarrollo es muy larga y puede cambiar con el tiempo. Así que, bueno, esperemos que salga realmente bien. Como digo, aquí tenéis la información en primicia. Espero que os haya gustado. Espero que estéis igual de emocionados como yo por la salida del nuevo juego del Tour de Francia. Como podéis ver de fondo, tenemos un gameplay de PCM 2018 con el Movistar. Tenía pensado jugar la etapa con Nairo Quintana, pero al final, pues, no estaba muy bien de forma. Y como Mikel Lando tenía un más 3, pues, decidí correr la etapa con él. Es simplemente una etapa suelta. Cogí una etapa del Giro 2014, que es el Giro que ganó Nairo Quintana. Pero, bueno, al final termina la etapa de una manera muy, muy sorprendente. Como os digo, un poco irónico que os traiga una etapa de PCM para hablar de Tour de Francia. Pero, bueno, supongo que me lo perdonáis, ¿no? Porque no tenía ningún gameplay ahora del Tour de Francia por ahí para subir. Y no quiero subir, por ejemplo, gameplay de Nairo Quintana del Tour de Francia, pues, para hablar simplemente de información. Como os digo, espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios qué opináis si os gustaría que incluyeran este multijugador. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que deben cambiar? Los gráficos, por supuesto, pero todos sabemos que eso no va a ocurrir. Ya se ha desvelado por dos fotografías de los nuevos juegos. Y se ve que el motor gráfico es el mismo. Pero, bueno, no todos son los gráficos. Y si se incluyen muchas más cosas, estaría realmente interesante. Como digo, en los comentarios me podéis decir qué es lo que queréis. Si os ha gustado el vídeo, un like, como siempre, se agradece un montón. Y hasta la próxima. Adiós.